¿Cuáles son las mujeres que han tenido hijos? Las mujeres que han tenido hijos celebran mucho su maternidad, aun cuando puedan haber tenido dudas antes o incluso tenerlas durante la crianza. Y consiste en un mecanismo de autojustificación en el que una mujer necesita decirse a sí misma, una mujer con hijos, necesita decirse a sí misma que tomó la decisión correcta. Y entonces tiene que convencerse a sí misma de que está contenta. Y en ese proceso también insiste a las amigas que no han tenido hijos en que los tengan, casi como para sentirse acompañada, para justificar su rol.